La capital Vallecaucana es la tercera ciudad con mayor índice de contaminación. La industria y el parque automotor que tiene actualmente son las principales causas del déficit de aire puro. Para ello se requieren soluciones efectivas a corto plazo y así evitar una catástrofe ambiental. Estas medidas de carácter gradual tienen que ver con la introducción de vehículos más limpios y más eficientes, asegurar que el parque vehicular se mantenga en buenas condiciones de operación a través de la inspección técnica vehicular, pero también programas de vigilancia en vía, también por otro lado inducir a que la industria tenga procesos más limpios de producción. Por encima de Cali, Bogotá y Medellín están en el primer y segundo lugar respectivamente y las cuales deben aplicar medidas urgentes para disminuir las emisiones de gases tóxicos. Las ciudades crecen, aumenta su actividad económica, su consumo de combustibles, tenemos un mayor parque vehicular, tanto de motocicletas como de automóvil en el caso de Colombia y todavía persiste también una gran cantidad de vehículos antiguos que tienen mayores emisiones. El DAGMA está iniciando la campaña denominada Aire Limpio para Cali Ciudad Región, que consiste en la implementación de metas y medidas para evitar que Cali aumente sus niveles de partículas contaminantes y a su vez ponen cintura a las empresas en la puesta en marcha de estrategias para la mejora del aire. Lo primero y que creo que estamos arrancando con este proceso es la integración con la comunidad de industriales y con la sociedad en general, pero en especial con aquellos que más pueden impactarnos en nuestro entorno. También la integración con la Secretaría de Tránsito y con la ciudadanía en general para el control de las emisiones. Territorialmente ya existen zonas identificadas donde se evidencian falencias ambientales y ya existen varias industrias que se están uniendo a la causa en favor de que la ciudadanía respire un aire más puro.